Sí, sí, yo creo que agradecerle primeramente a Dios, a los ángeles que tengo en el cielo y a esta gente de pasaje que vino a apoyarnos y no defraudamos, no defraudamos. Sufrido, pero gracias a Dios se logró el objetivo. ¿El técnico qué te comunicó, qué te dijo antes de ingresar a la cancha para el campo? Nada, nada, el profe me dio la confianza, el único que me dijo que tenía que entrar a correr, a meter, a pelear cada balón y creo que eso fue lo que entré a hacer y gracias a Dios, vuelvo y te repito, somos campeones. ¿A quién le dedicas el triunfo? Gracias a mi madre, a unas personas muy especiales que tengo en el cielo, a mi esposa, a mis hijos y a toda esta gente, a toda esta gente que nos vino a apoyar. ¿Ahora se viene el Sonal? Sí, sí, ya yo creo que vamos a celebrar con nuestros familiares, con nuestra dirigencia y desde ahí ya pensar en el Sonal que es algo muy duro, pero Dios quiera y vamos a pelear para lograr el objetivo que es subir a la Serie B. La seriedad también de Toño Jara y la dirigencia también hace que ustedes lo den todo en la cancha y lo mostraron el día de hoy. Lo primordial, lo primordial es que él siempre está ahí con nosotros, el apoyo de él es fundamental y yo creo que se merece esta alegría, por eso nosotros hemos trabajado bien, hicimos un buen papel en Copa Ecuador, ahora acá en el campeonato local, gracias a Dios estamos celebrando el campeonato, el tricampeonato y gracias a él, gracias a él porque él está ahí con nosotros, aunque es una persona que está sola, pero está pendiente de nosotros y vuelvo y te repito, a celebrar esto. A festejar a lo grande y bueno, y éxitos para el Sonal. Gracias, muchas gracias.